Bienvenido a la prueba escrita del DMV de Colorado de 2024. Esta prueba tiene 60 preguntas con respuestas explicadas para ayudarlo a prepararse para esta prueba. Antes de comenzar, no olvides activar el botón Me Gusta para mantener este canal en funcionamiento. Ahora, aquí está su instructor del DMV para guiarlo a través de las preguntas. Pregunta 1. ¿En qué situación no deberías apuntar las ruedas hacia adelante? A. Cuando está estacionado en una colina o en un camino inclinado. B. Cuando estás en un desfile. C. Cuando está estacionado en casa. D. Cuando compites con otros autos. La respuesta correcta es A. Cuando está estacionado en una colina o en un camino inclinado. Cuando esté estacionado en una colina o en un camino inclinado, es una buena idea girar las ruedas de modo que, si su vehículo comienza a rodar, golpee la acera o se salga de la carretera en lugar de incorporarse al tráfico. Esto ayuda a prevenir accidentes y mantiene seguro su automóvil y a otras personas. Pregunta 2. En caso de niebla, lluvia o nieve, ¿qué tipo de luces debería utilizar? A. Solo luces antiniebla B. Luces altas C. Luces bajas D. Sin luces La respuesta correcta es C. Luces bajas Cuando hay niebla, llueve o nieva, es fundamental utilizar luces bajas para asegurarse de poder ver la carretera con claridad, sin deslumbrar a otros conductores con luces brillantes. Las luces bajas proporcionan una forma segura de conducir en estas condiciones climáticas. Pregunta 3. Cuando vea esta señal, ¿qué debe hacer? A. Acelerar B. Se acercan a un cruce de ferrocarril y deben prepararse para detenerse C. Deténgase en cualquier momento D. Iniciar una carrera La respuesta correcta es B. Se acercan a un cruce de ferrocarril y deben prepararse para detenerse Cuando vea esta señal, significa que se está acercando a un cruce de ferrocarril Debe prepararse para detenerse y comprobar si hay trenes que se aproximan para garantizar su seguridad Le ayuda a mantener el control de su automóvil y evitar accidentes Y usted también quiere girar a la derecha. ¿Qué debe hacer? A. Toca la bocina y ve primero B. Acelerar y adelantar al camión o autobús C. Cierra los ojos y gira rápidamente D. Espere hasta que el camión o autobús gire antes de girar La respuesta correcta es D. Espere hasta que el camión o autobús gire antes de girar Cuando un camión o autobús grande gira a la derecha, es una buena idea tener paciencia y dejar que ellos giren primero. Esto ayuda a mantener a todos seguros en la carretera Pregunta 5. ¿Cuándo necesita asegurarse de que haya una mayor distancia entre su vehículo y el que está delante de usted? A. Solo en caso de mucho tráfico B. En condiciones climáticas adversas C. Al conducir de noche D. Siempre, para mantener una distancia segura de seguimiento La respuesta correcta es D. Siempre, para mantener una distancia segura de seguimiento Si un automóvil circula demasiado cerca detrás de usted, sigue muy cerca de usted Es una buena idea crear más espacio frente a su vehículo para mantenerse seguro Esto le da tiempo adicional para reaccionar si sucede algo inesperado en la carretera Pregunta 6. ¿Qué debe hacer al conducir por carreteras nevadas o heladas? A. Conduce súper rápido B. Conduce como si fuera un día soleado C. Haz muchos giros cerrados D. Haga cambios de velocidad y dirección más gradualmente de lo que lo haría de otra manera La respuesta correcta es D. Haga cambios de velocidad y dirección más gradualmente de lo que lo haría de otra manera Cuando conduce por carreteras nevadas o heladas, es importante tener mucho cuidado Hacer cambios de velocidad y dirección lentamente le ayuda a mantener el control de su automóvil y evitar accidentes Pregunta 7. ¿Qué significa una línea amarilla discontinua en medio de la carretera? A. Rebasar por la izquierda está permitido cuando el camino está despejado B. No está permitido adelantar C. Se permite adelantar D. Tráfico en un solo sentido La respuesta correcta es A. Rebasar por la izquierda está permitido cuando el camino está despejado Una línea central amarilla discontinua significa que puede rebasar a otros vehículos por el lado izquierdo siempre que sea seguro y no haya automóviles que se acerquen en sentido contrario Es como una señal de que puedes sortear el tráfico más lento cuando sea seguro hacerlo Pregunta 8. ¿Cuál de estas cosas es una buena idea cuando quieres cambiar de carril? A. No mires. Simplemente cambia de carril rápidamente B. No mires tus espejos C. Mire por encima de su hombro derecho para ver si hay un cambio de carril derecho y de su hombro izquierdo para ver si hay un cambio de carril izquierdo D. No compruebe si hay puntos ciegos La respuesta correcta es C. Mire por encima de su hombro derecho para ver si hay un cambio de carril derecho y de su hombro izquierdo para ver si hay un cambio de carril izquierdo Cuando quiera cambiar de carril, es importante comprobar sus puntos ciegos mirando por encima del hombro en la dirección en la que desea ir Esto le ayuda a asegurarse de que no haya otros automóviles allí lo que le mantiene a usted y a los demás seguros Pregunta 9. ¿Qué debe hacer si un automóvil circula muy cerca de usted? A. Salude al conductor para que se detenga B. Acelera para escapar C. Incorporándose a otro carril D. Frena de golpe La respuesta correcta es C. Incorporándose a otro carril Si un automóvil lo sigue demasiado de cerca Sigue demasiado cerca Es una buena idea cambiar de carril de manera segura y dejarlo pasar Esto puede ayudar a prevenir accidentes al crear más espacio entre su automóvil y el que está detrás de usted Pregunta 10. ¿Qué debes hacer si un semáforo está en rojo, pero un policía te dice que sigas por la intersección sin detenerte? A. Pasar por el cruce sin parar B. Acelera y conduce muy rápido C. Deténgase y discuta con el oficial de policía D. Apaga tu auto y aléjate La respuesta correcta es A. Pasar por el cruce sin parar Cuando un oficial de policía le dice que pase un semáforo en rojo, es importante seguir sus instrucciones por seguridad Le están ayudando a navegar por la intersección sin ningún problema Pregunta 11. ¿Qué puede cambiar la forma en que el alcohol afecta el cuerpo de una persona? A. Su inteligencia B. Su peso C. Su altura D. Su juicio La respuesta correcta es B. Su peso La cantidad de alcohol que una persona puede soportar puede verse influenciada por su peso Generalmente, una persona que pesa más puede absorber más alcohol sin verse afectada en comparación con alguien que pesa menos Pregunta 12. ¿Qué información transmite este cartel blanco con una imagen? A. Rebase el tráfico en el carril derecho B. Deténgase inmediatamente C. Debes reducir la velocidad y moverte al carril derecho D. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico La respuesta correcta es D. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico Esta señal le indica que conduzca por el carril derecho si va más lento que los demás coches Ayuda a mantener el tráfico en movimiento sin problemas y de forma segura Pregunta 13. ¿Qué significa cuando ves un triángulo rojo y naranja en un vehículo? A. El vehículo es una carga sobredimensionada B. El vehículo transporta materiales inflamables C. El vehículo transporta materiales peligrosos D. Vehículo que se mueve lentamente La respuesta correcta es D. Vehículo que se mueve lentamente Siempre que vea un triángulo rojo y naranja en un vehículo Le indica que el vehículo se está moviendo lentamente Así que tenga paciencia y conduzca con cuidado alrededor de él Esto ayuda a que todos estén seguros en la carretera Pregunta 14. ¿Qué puede pasar cuando estás muy, muy cansado mientras conduces? A. Falta una salida B. Quedarse dormido al volante y estrellarse C. Llegar tarde a una cita D. Conducirás perfectamente La respuesta correcta es B. Quedarse dormido al volante y estrellarse Estar muy cansado mientras conduce puede hacer que se quede dormido lo cual es peligroso y puede provocar un accidente automovilístico Es importante permanecer despierto y alerta cuando esté detrás del volante para mantener su seguridad y la de los demás Pregunta 15. ¿Qué te dice este letrero que hagas? A. Deje pasar el tráfico que cruza antes de continuar B. Acelere para incorporarse al tráfico que viene en sentido contrario C. Ignore el tráfico que viene en sentido contrario y continúe conduciendo D. Ceda el paso a los peatones antes de cruzar La respuesta correcta es A. Deje pasar el tráfico que cruza antes de continuar Cuando vea esta señal le recordará que debe tener paciencia y permitir que los autos de la otra carretera pasen primero antes de continuar conduciendo Esto mantiene a todos seguros en la intersección Pregunta 16. ¿Qué puede hacer que los autos en la carretera se muevan muy lentamente? A. Tráfico pesado de peatones en las aceras B. Los conductores aumentan su velocidad debido a que las carreteras están despejadas C. Reduciendo la velocidad para mirar la escena de una colisión D. Cambios en los límites de velocidad La respuesta correcta es C. Reduciendo la velocidad para mirar la escena de una colisión Cuando los conductores reducen la velocidad para ver un accidente automovilístico se pueden crear atascos y bloquear el flujo fluido del tráfico Es importante seguir avanzando y no causar más problemas en la carretera Pregunta 17. ¿Qué debes hacer cuando quieras girar a la derecha en la siguiente intersección? A. Señal de 100 pies antes de girar B. Cambie de carril rápidamente antes de girar C. Acelera y toca la bocina D. Girar sin señalizar La respuesta correcta es A. Señal de 100 pies antes de girar Cuando quiera girar a la derecha, es importante reducir la velocidad y dejar que otros conductores sepan sus intenciones usando la señal de giro durante al menos 100 pies antes de girar Esto ayuda a todos a mantenerse seguros y comprender sus acciones de conducción Pregunta 18. ¿Qué debe hacer cuando veas señales de obras en la carretera? A. Aumente su velocidad para evitar retrasos B. Reduzca la velocidad y prepárese para detenerse repentinamente C. Proceda a la misma velocidad normal D. Ignore las señales de obras en la carretera La respuesta correcta es B. Reduzca la velocidad y prepárese para detenerse repentinamente Cuando conduzca por una zona de obras, debe reducir la velocidad y estar preparado para detenerse si es necesario Esto lo mantiene a usted, a los trabajadores y a otros conductores seguros mientras se realizan obras en la carretera Pregunta 19. ¿Qué debes hacer cuando conduces en reversa? A. Utilice el espejo retrovisor solo para navegar B. Acelera para salir del camino rápidamente C. Mira por la ventanilla trasera D. Mantenga el volumen de la música alto para una mejor concentración La respuesta correcta es C. Mira por la ventanilla trasera Cuando retrocedas, es importante mirar por la ventana trasera para ver hacia dónde vas y asegurarte de que seas seguro Esto le ayuda a evitar golpear a cualquier persona o cosa detrás de su automóvil Pregunta 20. Estás conduciendo hacia una intersección y de repente la señal se vuelve amarilla ¿A qué te dedicas? A. Acelera para atravesar la luz B. Detén tu auto inmediatamente C. Ignora la señal y continúa con normalidad D. Deténgase antes de entrar a la intersección si puede hacerlo de manera segura La respuesta correcta es D. Deténgase antes de entrar a la intersección si puede hacerlo de manera segura Cuando el semáforo se pone amarillo, debes intentar detener tu coche antes de llegar a la intersección si puedes hacerlo de forma segura Si no puede detenerse de manera segura, está bien cruzar la intersección pero tenga mucho cuidado Pregunta 21. ¿Cuándo puede alguien viajar en la parte trasera de una camioneta y seguir las reglas? A. Nunca B. Solo los fines de semana C. Mientras estaba de pie D. En un asiento seguro y utilizando un cinturón de seguridad homologado La respuesta correcta es D. En un asiento seguro y utilizando un cinturón de seguridad homologado Es importante que alguien esté en un asiento seguro y use un cinturón de seguridad si quiere viajar en la parte trasera de una camioneta de manera segura y legal Esto ayuda a protegerlos en caso de que el camión se detenga repentinamente o sufra un accidente Pregunta 22. ¿Qué es importante saber sobre el consumo de drogas y la conducción? A. Tomar drogas puede mejorar tus habilidades para conducir B. Las drogas no tienen ningún efecto sobre la capacidad de conducir C. Incluso los medicamentos de venta libre pueden afectar su capacidad de conducir D. No necesitas preocuparte por las drogas ni por conducir La respuesta correcta es C. Incluso los medicamentos de venta libre pueden afectar su capacidad de conducir Es esencial comprender que incluso algunos medicamentos de venta libre pueden convertirlo en un conductor menos seguro Por lo que debe tener cuidado al tomar cualquier tipo de medicamento antes de conducir Lea siempre las etiquetas y hable con un médico si no está seguro de cómo un medicamento podría afectar su capacidad para conducir con seguridad Pregunta 23. ¿Cuando conduces detrás de una motocicleta, qué es bueno hacer? A. Toca la bocina para advertirles B. Deje una distancia de seguimiento mayor C. Conduce muy cerca de la motocicleta D. Cambia de carril de repente La respuesta correcta es B. Deje una distancia de seguimiento mayor Es una buena idea dar más espacio a las motocicletas, permitiendo una mayor distancia de seguimiento Esto le ayuda a reaccionar de forma segura si necesitan detenerse rápidamente o si hay una emergencia Pregunta 24. ¿Qué es bueno hacer cuando conduces por una calle oscura de noche? A. Conduzca lo suficientemente despacio como para poder detenerse dentro del área iluminada por las luces delanteras B. Apaga las luces C. Conducir con los ojos cerrados D. Conduce lo más rápido posible La respuesta correcta es A. Conduzca lo suficientemente despacio como para poder detenerse dentro del área iluminada por las luces delanteras Cuando estás en una calle mal iluminada por la noche, es importante conducir a una velocidad que te permita detenerte en el área donde se encienden las luces delanteras Esto le ayuda a ver y reaccionar ante cualquier cosa que pueda haber en el camino Pregunta 25. ¿Qué te dice este letrero sobre lo que se avecina en el camino? A. Trabajadores de la construcción cerca B. Escuela por delante C. Cruz escolar D. Paso de peatones más adelante La respuesta correcta es D. Paso de peatones más adelante Cuando vea esta señal, significa que hay un lugar donde la gente podría estar cruzando la calle a pie Tenga mucho cuidado Y tenga cuidado con los peatones en esa zona Pregunta 26 Estás conduciendo hacia un semáforo en verde Pero el camino más adelante está lleno de autos ¿Qué deberías hacer? A. Corre hacia la intersección B. No entres en la intersección hasta que puedas cruzar completamente C. Espere en medio de la intersección D. Cierra los ojos y sigue adelante La respuesta correcta es B. No entres en la intersección hasta que puedas cruzar completamente Cuando el tráfico bloquea la intersección, es mejor esperar en el semáforo en verde hasta que pueda atravesar toda la intersección Esto ayuda a mantener la intersección despejada para otros conductores y evita atascos Pregunta 27 ¿Qué debe hacer cuando otro vehículo pasa a su automóvil? A. Mantener una velocidad constante B. Toca la bocina con fuerza C. Cambiar de carril sin mirar D. Reduzca la velocidad tanto como sea posible La respuesta correcta es A. Mantener una velocidad constante Cuando otro vehículo lo adelanta, es una buena idea mantener la velocidad constante Esto ayuda al otro conductor a rebasar de manera segura y reduce las posibilidades de que haya un problema de tráfico Pregunta 28 Conduces por el carril izquierdo y los coches te adelantan por el carril derecho ¿Qué debes hacer si el conductor que viene detrás de ti quiere ir más rápido? A. Detén tu auto B. Cierra los ojos y sigue conduciendo C. Muévase al carril derecho cuando sea seguro D. Acelera y corre con ellos La respuesta correcta es C. Muévase al carril derecho cuando sea seguro Si el conductor que viene detrás de usted quiere ir más rápido Es una buena idea cambiar de carril a la derecha cuando sea seguro hacerlo Esto les permite rebasar de manera segura y mantiene el tráfico fluido Pregunta 29 ¿Qué debes hacer cuando veas esta señal? A. Bailar en la calle B. Cierra los ojos y sigue conduciendo C. Ceder el derecho de paso D. Acelera y compite con otros La respuesta correcta es C. Ceder el derecho de paso Cuando te encuentras con esta señal Te indica que dejes pasar a otros conductores primero que tú Es una forma de mantener el tráfico seguro y organizado Pregunta 30 ¿Qué significan las líneas amarillas en medio del camino? A. Tráfico que se mueve en direcciones opuestas en carreteras de doble sentido B. Es un carril bici C. Tráfico que circula en la misma dirección en carreteras de un solo sentido D. Es un lugar para estacionar La respuesta correcta es A. Tráfico que se mueve en direcciones opuestas en carreteras de doble sentido Cuando ve líneas amarillas en la carretera Significa que el tráfico de un lado va en una dirección Y el tráfico del otro lado va en la dirección opuesta Estas líneas ayudan a mantener los automóviles seguros y prevenir accidentes Pregunta 31 ¿En qué orden los semáforos muestran sus colores? De arriba a abajo A. Azul, amarillo, rojo B. Rojo, amarillo, verde C. Morado, verde, naranja D. Rosa, marrón, gris La respuesta correcta es B. Rojo, amarillo, verde El orden correcto de los semáforos de arriba a abajo Es rojo en la parte superior Luego amarillo en el medio Y verde en la parte inferior Los conductores deben saber qué significa cada color Para seguir las reglas de tránsito de manera segura Pregunta 32 ¿Qué te muestra este cartel? A. Helado por delante B. Sigue el coche de delante C. Estaciona tu auto aquí D. Camino lateral La respuesta correcta es D. Camino lateral Esta señal le indica que se acerca un camino lateral Es importante tener esto en cuenta cuando conduce para poder estar atento a los automóviles que entran o salen de esa carretera Pregunta 33 Estás conduciendo Y el coche que va adelante se detiene en un paso de peatones ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? A. Toca la bocina B. Detente Avanzando solo cuando todos los peatones hayan cruzado C. Pasa el coche detenido rápidamente D. Conduce alrededor del coche detenido La respuesta correcta es B. Detente Avanzando solo cuando todos los peatones hayan cruzado Cuando el automóvil que va delante de usted se detiene en un cruce de peatones Es una señal de que es posible que estén cruzando peatones También debe detenerse y esperar hasta que todas las personas a pie hayan cruzado la calle de manera segura Antes de continuar conduciendo Pregunta 34 ¿Qué es lo incorrecto si un automóvil está a punto de chocar con usted por detrás? A. Grita fuerte B. Cierra los ojos C. Sujete firmemente el volante D. Suéltate el cinturón de seguridad La respuesta correcta es D. Suéltate el cinturón de seguridad Su cinturón de seguridad lo Si está a punto de ser golpeado por detrás No debe soltarse el cinturón desmantiene seguro y protegido Incluso en una colisión Pregunta 35 ¿Cuándo deben los conductores utilizar el cinturón de seguridad? A. Solo cuando se transportan pasajeros B. Solo cuando se conduce de noche C. En todo momento D. Solo cuando se conduce por autopistas La respuesta correcta es C. En todo momento Los conductores siempre deben usar el cinturón de seguridad Mientras conducen Y no hacerlo Puede resultar en recibir una multa de tránsito Los cinturones de seguridad Ayudan a mantener a todos seguros en la carretera Pregunta 36 Cuando estacionas tu auto en una colina mirando hacia arriba ¿Qué debes hacer además de usar el freno de mano? A. Toca un silbido fuerte B. Dejar el coche en punto muerto C. Aleje las ruedas delanteras del bordillo D. Gire las ruedas delanteras hacia la acera La respuesta correcta es C. Aleje las ruedas delanteras del bordillo Cuando estacione en una colina mirando hacia arriba Es una buena idea alejar las ruedas delanteras de la acera De esta manera, si su automóvil comienza a rodar Se alejará de la carretera en lugar de entrar en ella Lo que ayudará a mantener a todos seguros Pregunta 37 ¿Qué significa la línea amarilla discontinua Junto a una línea amarilla continua? A. Se permite rebasar desde el carril Al lado de la línea amarilla discontinua B. Solo puedes conducir hacia atrás C. No se permite pasar D. Es una zona de estacionamiento especial La respuesta correcta es A. Se permite rebasar desde el carril Al lado de la línea amarilla discontinua Cuando vea una línea amarilla discontinua Al lado de una línea amarilla continua Significa que puede rebasar a otros automóviles Desde el carril al lado de la línea amarilla discontinua Asegúrese de que sea seguro hacerlo Y siga las reglas de tránsito Pregunta 38 Has estado esperando un rato con las luces intermitentes encendidas para volver al tráfico Pero hay mucho tráfico ¿Qué vas a hacer ahora? A. Conduce rápido y toca la bocina B. Cierra los ojos y ve C. Continuar esperando y ceder el paso al tráfico en el carril D. Ríndete y quédate donde estás La respuesta correcta es C. Continuar esperando y ceder el paso al tráfico en el carril Si el tráfico es denso y ha estado esperando para volver a entrar en el flujo de tráfico Es mejor tener paciencia y seguir esperando mientras deja pasar a otros coches Con el tiempo encontrará una oportunidad segura para volver a incorporarse al carril de circulación Pregunta 39 ¿Qué te dice esta señal sobre el camino que tienes por delante? A. Es hora de correr con bicicletas B. Cruce de bicicletas C. Helado por delante D. Es hora de un desfile La respuesta correcta es B. Cruce de bicicletas Esta señal de tráfico significa que puede haber un lugar donde las bicicletas podrían cruzar la calle Tenga mucho cuidado y esté atento a los ciclistas para mantener a todos seguros Pregunta 40 ¿Cuándo deberías escuchar lo que dice un guardia de cruce escolar? A. Solo los fines de semana B. Cuando tienes prisa C. Nunca D. En todo momento La respuesta correcta es D. En todo momento Los guardias de cruce escolar ayudan a los niños a cruzar la calle de manera segura Por lo que es importante seguir sus instrucciones en todo momento para mantener a todos seguros Pregunta 41 ¿Cuándo son las carreteras más resbaladizas? A. En los días soleados B. Durante una tormenta de nieve C. Después de un lavado de autos D. Durante la primera lluvia después de una sequía La respuesta correcta es D. Durante la primera lluvia después de una sequía Las carreteras son más resbaladizas cuando empieza a llover después de un periodo seco porque la lluvia se mezcla con el aceite y la suciedad acumulados en la carretera volviéndola más resbaladiza Tenga cuidado y conduzca con cuidado en estas condiciones para evitar accidentes Pregunta 42 ¿Cuándo debería escuchar lo que dice un señalizador en una obra de construcción de una carretera? A. Solo los fines de semana B. Cuando tienes prisa C. En todo momento D. Nunca La respuesta correcta es C. En todo momento Siempre debe seguir las instrucciones del señalero en un sitio de construcción de carreteras para mantener a todos seguros y garantizar que el trabajo de construcción se desarrolle sin problemas Pregunta 43 ¿Qué debe hacer si una persona cruza la calle y no hay un lugar especial para cruzar? A. Toca la bocina y sigue adelante B. Detente y deja que el peatón termine de cruzar C. Cierra los ojos y sigue conduciendo D. Conduce alrededor de ellos rápidamente La respuesta correcta es B. Detente y deja que el peatón termine de cruzar Si ve a un peatón cruzando la calle sin un paso de peatones es importante detenerse y esperar a que llegue de manera segura al otro lado Esto ayuda a mantenerlos seguros y a seguir las reglas de tránsito Pregunta 44 ¿Qué debes hacer cuando un automóvil que viene hacia ti por la noche tiene las luces muy brillantes encendidas? A. Mire hacia adelante hacia el borde derecho de su carril B. Cierra los ojos y espera lo mejor C. Acelera y enciende las luces D. Mira directamente a las luces brillantes La respuesta correcta es A. Mire hacia adelante hacia el borde derecho de su carril Cuando las luces altas de un vehículo lo ciegan por la noche es mejor concentrarse en el lado derecho de su carril para evitar el resplandor Esto le ayuda a ver la carretera y mantenerse seguro mientras conduce Pregunta 45 ¿Por dónde debes conducir cuando te estás preparando para girar a la izquierda desde una calle de doble sentido? A. Cerca de la línea central B. Lo más cerca posible de la acera C. Cerca del borde de la carretera D. Lo más a la derecha posible La respuesta correcta es A. Cerca de la línea central Cuando esté a punto de girar a la izquierda desde una calle de doble sentido es una buena idea conducir cerca de la línea central para asegurarse de realizar un giro seguro y suave Esto le ayuda a evitar acercarse demasiado al lado derecho de la carretera y le mantiene alejado del tráfico que viene en sentido contrario Pregunta 46 ¿Qué posibles consecuencias pueden surgir del consumo de alcohol mientras se toman medicamentos recetados? A. Reducción de la eficacia de los medicamentos y mayor riesgo de efectos secundarios B. Mayor potencia del medicamento y alivio más rápido de los síntomas C. Mejora de la concentración y el estado de alerta D. Disminución del riesgo de interacciones con medicamentos recetados La respuesta correcta es A. Reducción de la eficacia de los medicamentos y mayor riesgo de efectos secundarios Combinar alcohol con un medicamento recetado puede tener un efecto perjudicial y impedirle conducir con seguridad Es importante seguir los consejos de su médico y evitar beber alcohol mientras toma medicamentos Pregunta 47 ¿Qué es importante hacer cuando quieres cambiar de carril? A. Acelera y aprieta B. Saluda a otros conductores C. Señalice al menos 500 pies antes de cambiar de carril cuando conduzca por calles residenciales D. Cierra los ojos y espera lo mejor La respuesta correcta es C. Señalice al menos 500 pies antes de cambiar de carril cuando conduzca por calles residenciales Cuando quiera cambiar de carril es una buena idea usar la señal de giro para que otros conductores sepan sus planes especialmente en calles residenciales La señalización ayuda a que todos en la carretera comprendan sus intenciones y mantiene el tráfico fluyendo de forma segura Pregunta 48 ¿Cuál es la forma correcta de cambiar de carril cuando estás en la autopista? A. Cierra los ojos y cambia de carril B. Toca la bocina con fuerza C. Para en medio de la carretera D. Señale, revise los espejos y revise los puntos ciegos antes de cambiar de carril La respuesta correcta es D. Señale, revise los espejos y revise los puntos ciegos antes de cambiar de carril Para cambiar de carril de forma segura en la interestatal es importante señalar sus intenciones revisar los espejos y mirar por encima del hombro para comprobar sus puntos ciegos Esto le ayuda a evitar colisiones con otros vehículos y mantiene la carretera segura Pregunta 49 ¿Qué puede mejorar el bienestar de un individuo que ha consumido bebidas alcohólicas? A. Beber más alcohol para paliar los efectos B. Tomando una taza de café fuerte C. Beber agua para mantenerse hidratado D. Realizar actividad física vigorosa La respuesta correcta es C. Beber agua para mantenerse hidratado Lo único que puede ayudar a alguien a superar la influencia de las bebidas alcohólicas es el tiempo El tiempo permite que el cuerpo procese el alcohol y vuelva a un estado de sobriedad Es importante esperar y no probar ningún otro remedio Pregunta 50 ¿Qué debe hacer cuando quiera cambiar del carril derecho al carril izquierdo en una carretera grande? A. Cierra los ojos y espera lo mejor B. Toca la bocina con fuerza C. Mire por el espejo retrovisor para ver si hay tráfico detrás de usted antes de cambiar de carril D. Pídele a un amigo que lo haga por ti La respuesta correcta es C. Mire por el espejo retrovisor para ver si hay tráfico detrás de usted antes de cambiar de carril Antes de cambiar de carril es importante mirar por el espejo retrovisor para asegurarse de que no haya tráfico acercándose por detrás Esto le ayuda a cambiar de carril de forma segura y evitar colisiones Pregunta 51 ¿Para qué debe prepararse un conductor de un coche pequeño cuando pasa a un vehículo grande? A. Ruidos fuertes B. Ráfagas de viento producidas por el vehículo de gran tamaño C. Exceso de contaminación del aire D. Caída de piezas del vehículo La respuesta correcta es B. Ráfagas de viento producidas por el vehículo de gran tamaño Al adelantar a un vehículo grande los conductores de automóviles pequeños deben estar preparados para las ráfagas de viento que puede crear el vehículo grande Estas ráfagas pueden afectar su automóvil por lo que es importante conducir con cuidado y mantener la mano firme en el volante Pregunta 52 ¿Qué debes hacer si quieres girar a la izquierda en una intersección grande pero no puedes ver todos los carriles debido a otros autos? A. Cierra los ojos y gira a la izquierda B. Acelera y cruza corriendo C. Toca la bocina con fuerza D. Espere hasta que pueda ver todos los carriles que necesita cruzar antes de continuar con su giro La respuesta correcta es D. Espere hasta que pueda ver todos los carriles que necesita cruzar antes de continuar con su giro Si no puede ver todos los carriles que necesita cruzar al girar a la izquierda en una intersección de varios carriles es mejor esperar hasta que tenga una vista clara del tráfico y sea seguro girar Esto le ayuda a evitar accidentes y mantiene a todos en la carretera seguros Pregunta 53 ¿Qué puede hacer que sea más difícil detener su automóvil y provocar accidentes más graves? A. Conducir con seguridad B. Altas velocidades C. Manteniendo las dos manos en el volante D. Conduciendo al límite de velocidad La respuesta correcta es B. Altas velocidades Conducir a altas velocidades aumenta en gran medida la distancia que su automóvil necesita para detenerse y puede hacer que los accidentes sean más graves Es importante respetar los límites de velocidad y conducir a velocidades seguras para mantener el control de su vehículo Pregunta 54 ¿Qué te dice esta señal de tráfico sobre el camino que tienes por delante? A. Velocidad segura para zona residencial B. Velocidad segura para zona comercial C. Velocidad segura para el área escolar D. La velocidad máxima segura para una salida de autopista La respuesta correcta es D. La velocidad máxima segura para una salida de autopista Esta señal de tráfico muestra la velocidad más rápida que debe ir al salir de una autopista de forma segura Ayuda a los conductores a reducir la velocidad al salir de la carretera reduciendo el riesgo de accidentes Pregunta 55 ¿Qué debe hacer un conductor si se siente preocupado nervioso enojado o llorando antes de conducir su automóvil? A. Tomes el tiempo para concentrarse en conducir antes de arrancar el motor B. Arranca el motor y sigue C. Conduce lo más rápido posible para sentirte mejor D. Canta fuerte para animarte La respuesta correcta es A. Tómese el tiempo para concentrarse en conducir antes de arrancar el motor Si un conductor se siente preocupado nervioso enojado o molesto es una buena idea tomarse un momento para calmarse y concentrarse en conducir antes de arrancar el motor Estar en el estado de ánimo adecuado ayuda a garantizar una conducción segura y responsable Pregunta 56 ¿Qué te dice esta señal sobre lo que sucede en la carretera? A. Una parada de descanso más adelante B. Una zona de picnic o parque cercano C. Abanderado adelante D. Un cruce escolar La respuesta correcta es C. Abanderado adelante Esta señal le permite saber que hay un señalizador más adelante que podría estar dirigiendo el tráfico esté preparado para seguir sus instrucciones para mantener a todos seguros en la carretera Pregunta 57 Cuando subes una colina y te acercas a un camión grande por detrás ¿Qué debes tener en cuenta? A. El camión puede llevar mucho helado B. El camión puede volar C. Es posible que el camión esté viajando a una velocidad inferior al límite de velocidad indicado D. El camión puede estar viajando a la misma velocidad que el límite de velocidad indicado La respuesta correcta es C. Es posible que el camión esté viajando a una velocidad inferior al límite de velocidad indicado Cuando conduce cuesta arriba y se acerca a un camión pesado por detrás es importante tener en cuenta que es posible que el camión se esté moviendo a una velocidad inferior al límite Esto le ayuda a conducir de forma segura y a ajustar la velocidad en consecuencia Pregunta 58 ¿Cuándo está bien utilizar las luces de emergencia intermitentes de su automóvil? A. Cuando su vehículo está detenido o inutilizado en la carretera o arsén B. Cuando estás en un autocine C. Cuando tu coche está aparcado en casa D. Cuando quieres competir con otros conductores La respuesta correcta es A. Cuando su vehículo está detenido o inutilizado en la carretera o arsén Puede usar las luces de emergencia intermitentes de su automóvil cuando su vehículo esté detenido o tenga problemas en la carretera o en el arsén para informar a otros conductores que algo anda mal Esto ayuda a mantener su seguridad y la de otros conductores Pregunta 59 ¿Qué debes hacer si conduces muy despacio y provocas un atasco detrás de ti? A. Cierra los ojos y sigue conduciendo B. Salga del lado derecho de la carretera y deje pasar el tráfico C. Salga del lado izquierdo de la carretera D. Acelera y compite con otros autos La respuesta correcta es B. Salga del lado derecho de la carretera y deje pasar el tráfico Si conduce muy lento y provoca un atasco de tráfico es una buena idea salirse del lado derecho de la carretera para permitir el paso del tráfico más rápido Esto mantiene el flujo de tráfico fluido y evita la congestión Pregunta 60 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una zona prohibida? A. Una zona en un mapa donde no se permiten vehículos B. Una zona tranquila designada donde no se permite música alta C. Una zona en la que no está permitido aparcar D. Puntos ciegos alrededor de vehículos grandes como camiones o autobuses La respuesta correcta es D. Puntos ciegos alrededor de vehículos grandes como camiones o autobuses Una zona prohibida se refiere al área alrededor de un vehículo grande donde el conductor tal vez no pueda ver otros vehículos Es importante que los vehículos más pequeños eviten estas áreas para mantenerse seguros en la carretera Espero que hayas disfrutado de este video Si aún necesita más práctica mire estos videos o haga clic en el enlace aquí para obtener su hoja de trucos que lo ayudará a aprobar su examen del DMV en su primer intento que lo ayudará a aprobar su examen en la carretera